El Teatro de la Quinta Porra Me llamo Pierre-Yves Le Luarn Soy francés, pero mi esposa es Fabiana Mendina. Somos aquí en este Teatro de la Quinta Porra desde cinco años y en este momento estábamos tratando de encontrar proyectos para continuar a hacer teatro. Entonces ese es el inicio de este proyecto que se llama No Tengo Miedo Hablar de la singularidad de la gente, hablar de cada actor que va a trabajar nosotros, porque somos un equipo de 16 actores, entonces me gustaría hablar de cada uno y para hablar de cada uno y si cada de los actores puede decir de qué tiene miedo yo tengo miedo de este, de este porque el miedo hace parte integrante de la persona y eso revela muchas cosas de la singularidad de la persona si, las fobias los miedos entonces vamos a hablar de este pequeñas cosas que afectan todo el mundo, es un problema universal, el miedo el resultado el resultado final no sé qué va a pasar porque estamos en un proceso de creación completamente nos apoyamos sobre los actores entonces no sé qué va a pasar pero cada actor tiene su historia tiene algo que decir tiene un momento de crisis de su indignación que vamos a escuchar en frente del público y eso para hacer eso nos dijimos cómo vamos a hacer en este periodo donde todo el mundo está confinados confinados y entonces vamos a reproducir un set de cinema arriba en el teatro entonces de hacer una escenografía muy real para que cada pequeña historia pueda desarrollarse en un lugar en un reconcilio del teatro vamos a hacer una cocina puertas con corredores paredes de calle entonces varios sitios una escena de teatro y en este varios sitios vamos a hacer como pequeños clips donde cada actor puede contar su historia y decir su indignación de este mundo y de su miedo de salir toda esta creatividad de él y entonces vamos a hacer como una obra entonces si podemos con el público el público va a asistir a la grabación y en el mismo tiempo vamos a entonces a grabar editar cada pequeñas historias para que se pueda después transmitir sobre las redes sociales o otra media de comunicación entonces por momento estamos misma cosa a mirar que son los recursos que podemos usar para con amigos todos que conocen bien la temática porque nosotros somos más de teatro y entonces necesitamos estamos trabajando con dos técnicos de cinema más nosotros más los actores para tratar de hacer algo bien limpio al nivel de la calidad para que se pueda transmitir no sé yo creo que vamos a usar todos los medios de twitter facebook de todo este medio que están gratis porque porque no tenemos para tantas debemos usar todos los los free software que existe sobre las plataformas las plataformas gratis de internet el más difícil yo digo que es coordinar 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 como 20 personas que van a estar en este proyecto primero preguntamos a los amigos de todas partes del mundo en francia suiza japón colombia para recorrer un poquito de plata porque estamos esperando becas que no sabemos si vamos a que van a salir o no pusimos como los dos y están en con los jueces para saber si vamos a ganar un poquito de plata o no entonces no podemos esperar porque los actores están muriendo de hombre ayer un actor se fue de su apartamento porque no puede pagar su hariendo ayudamos con este la gente nos enviaron un poquito de plata entonces ayudamos los actores para pagar como un un como un seguro de moto por uno ayudamos otro hacemos como la cantina acá cada día hay 15 actores que vienen para comer porque no hay otra otra manera y tratamos de ayudar a la gente primero para sobrevivir y ya eso es el más difícil yo creo porque después cuando estamos en la escena para jugar juntos para sacar para crear es más la parte chévere ah el proyecto hoy porque aquí hacemos parte de un colectivo que se llama el colectivo Mukashi Mukashi existe misma cosa este colectivo que lo creamos con Fabiana Medina hace 5 años y nuestra compañía hizo varias obras de teatro que presentamos normalmente en frente del público pero ahora como el público no puede venir decidimos de empezar a grabar cada obra las que por momento no tiene muchos actores y entonces la semana pasada grabamos Memorias de Raíces Negras que es una obra con dos chicas una estaba a Bucaramanga entonces hicimos cosas con un teléfono con un móvil y la otra estaba acá en la Quintápora entonces hicimos como tres días de grabación la editamos y vamos a pasarlo sobre un festival que se llama FESTA vamos a pasar este obra de Memorias de Raíces Negras las fechas de FESTA son ayúdame Fabi porque no me acuerdo cuando es si las fechas de FESTA de festival alternativa teatro del 26 de junio al 5 de julio este año por obvias razones pues no se va a ser presencial pero se va a ser virtual así que importante que acudan así como acuden a los teatros cuando esto ocurre porque es un festival que reúne muchísima gente es de los más bonitos que hay en Bogotá y hay participación nacional e internacional pues este año también va a ser así pero esperamos que todos asistan de esta manera que nos corresponde ahora que es virtual y además que hay que verlo positivo también en esta crisis y es que vamos a llegar a públicos por favor avisen a los públicos que no van a teatro por diferentes motivos no pueden desplazarse por razones físicas económicas o incluso gente que es invidente no es ciega van a haber contenidos para ellos entonces vamos a tener un nuevo público lo bonito de esto es que va a ser un festival incluyente dentro de de esta crisis bueno es incluyente así que los esperamos van a haber horarios específicos para obras para niños otros otros para todo público y obras para adultos y solo va a estar abierta la plataforma durante el tiempo del festival festival alternativo de teatro de la corporación La Candelaria en cabeza de Patricia Arisa entonces bien pendientes por redes y ahí vamos a estar con dos obras nuestras ¿no? sí vamos a estar con un videoteatro de memoria de raíz negra y con un radioteatro de Albatros nuestra obra Albatros fue una obra que nosotros creamos el año pasado y que y que tiene música en vivo y cuenta una historia preciosa para mí yo lo llamo teatro para sanar por el tema en sí porque es un viaje iniciático de un niño de 12 años que va a entender de una manera cruel y poética la vida pero esta vez como el festival se va a hacer de manera virtual nosotros lo que vamos a proponer es un radioteatro en este radioteatro estamos en contacto con una una amiga muy querida que se llama Patricia Cárdenas que es invidente y que nos está guiando para hacerlo de la mejor manera para que sea visible para la gente que no puede ver entonces les tenemos una sorpresa muy bonita y es que los actores que participan allí normalmente son adultos pero la historia habla de dos niños entonces en nuestro audio vamos a contar con la presencia de dos niños que van a leer los papeles de los niños que se llaman Monedita los personajes y Gasparito entonces la cita es en el Festa quedan ustedes todos todas cordialmente invitados al Festa Virtual 2020 en este momento cine prosa viajar rock libertad claro esperar escuchar escuchar creatividad creatividad ser humano manera de decir manera de decir que puede ser estamos encerrados le bafon de Gorky no se como se dice en español le bafon como eso es una una cava una a debajo como una tienda una como es monedita quiere hacer es un sótano es un sótano donde hay como toda una sociedad que se desarrolla acá underground hay no hay no hay mejor público porque además el público que viene al teatro no es el público que queremos tocar a quien queremos hablar porque el público a quien queremos hablar no va al teatro no tiene la plata ni tiene el tiempo no es su su categoría de cultura este público ahora está buscando comida entonces es me gustaría tocar este público no hay público para mí es debemos hablar a los cuerpos a los mentes de la gente no a las el tipo de cultura donde son son la gente pero es difícil eso uy en este momento hace mucho tiempo porque no leí como aparte de obras de teatro y estoy leyendo muchos libros de de la ganry pero es un francés con un sociólogo me gusta mucho la sociología por momento porque estoy trabajando sobre este proyecto y me me alimenta de más del libro de de sociología y ya y Sigmund Freud para mí es cada vez la referencia yo me voy en sus libros cada vez porque para mí es muy chévere entonces un saludo pero muy fuerte de parte de Mukashi Mukashi no es todo el colectivo para la fundación artificial y aquí es un lugar aquí en la en la la candelaria tenemos un teatro entonces ustedes son los bienvenidos para cualquier proyecto aquí un saludo 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 un saludo